¿Qué es la Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo? Y entonces podríamos decir con la primera lectura que nosotros también estamos experimentando un tiempo de desierto, también nosotros experimentamos hambre de Dios, también nosotros sentimos que hemos sido puestos a prueba, como el pueblo judío en el camino del desierto. Pero también la primera lectura nos dice que en ese desierto Dios no abandonó a su pueblo. Y entonces la misma lectura nos dice que sació el hambre del pueblo dándole el maná. Nos dice que sacó a su pueblo de la esclavitud. Nos dice que lo acompañó en el desierto y que después le hizo brotar agua viva de las piedras. Es decir, a pesar de ese tiempo difícil de desierto que vive el pueblo judío, Dios se hace presente. Creo que también nosotros, en este tiempo de pandemia que podríamos decir un tiempo de desierto, no podemos negar que más allá de las dificultades hay una presencia de Dios entre nosotros. Y aquí entonces les quisiera dejar como una tarea para la semana. Si Dios quiere, ya estamos en un nuevo tiempo de distanciamiento, hay algunas actividades, ya muchas en realidad, que se están pudiendo realizar. Parecería que este tiempo va llegando a su fin. Y entonces me animaría a proponerles que si pensásemos la pandemia como un tiempo de desierto, que en familia o solos pudiésemos anotar cuando sentimos la presencia de Dios en este tiempo. ¿Qué signos de Dios hubo en este tiempo difícil de pandemia, en mi propia vida, en la vida familiar, en la vida de la Iglesia? Poder darnos cuenta que no es que Dios nos abandonó y dijo, bueno, que cada uno se arregle como puede, sino que al contrario, más allá de las dificultades, hay una presencia de Dios en este desierto de la pandemia. Así como hubo una fuerte presencia de Dios en el desierto por el que el pueblo buscaba la tierra prometida. Y como les dije al comienzo, parece raro también celebrar esta solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo en un tiempo de pandemia en el que no podemos celebrar la misa todos juntos presencialmente, porque sí lo estamos haciendo por las redes y por la televisión y la radio, que no tenemos procesiones eucarísticas. Y pensé entonces tres textos, tres frases de tres autores distintos que quizá nos puedan ayudar a resolver esta pregunta, ¿cómo hacemos para celebrar Corpus Christi si estoy en casa? ¿Cómo hago para celebrar Corpus Christi, el cuerpo y sangre de Cristo, si no puedo ir a misa? ¿Cómo poder celebrar Corpus Christi, el cuerpo y sangre de Cristo, si no hay ninguna procesión? La primera de las ideas es del Papa San León Magno. Es un Papa del siglo V, vivió en el año 450 más o menos. Escuchemos lo que decía el Papa hace muchísimos años, más de 1500 años. Decía, la participación en el cuerpo y sangre de Cristo nos hace ser aquello que recibimos. La participación en el cuerpo y la sangre de Cristo nos hace ser aquello que recibimos. Es decir, que al recibir a Cristo en la Eucaristía, ahora con la comunión espiritual, nos tiene que ser, hacer ser otro Cristo. Es decir, al comulgar me tengo que transformar en otro Cristo. Al comulgar tengo que ser aquello que recibo. Y si recibí a Jesús, al comulgar tengo que ser Jesús. Tengo que ser alimento para los demás. Tengo que después dejarme comer por las necesidades de nuestro pueblo, así como Jesús se deja comer en cada misa. Y pienso cómo en este tiempo, muchos se han dejado comer. Muchos han sido alimento para los hermanos más necesitados. cocinando en comedores, llevando las cajas de mercadería a las familias más necesitadas, acompañando a los chicos con el apoyo escolar a través de las redes y el material que hemos recibido de educación, solidarizándose consiguiendo una cama, un colchón, mercadería, rezando unos por otros, trabajando desde Cáritas, acompañando a nuestros abuelos, haciendo un trámite en ANSES para alguien que necesita. Hemos de alguna manera sido cuerpo de Cristo para otros hermanos. Hemos sido pan para que otros hermanos se alimenten y puedan seguir adelante en este tiempo. ¿Cómo hemos cumplido, quizás sin darnos cuenta, con aquello de León Magno? La participación en el cuerpo y sangre de Cristo nos hace ser aquello que recibimos. Al comulgar nos tenemos que parecer al mismo Señor que hemos comulgado. El segundo pensamiento es del Papa Pío XII, es un Papa que estuvo en el siglo XX y en junio de 1943 el Papa Pío XII dijo que el sacramento de la Eucaristía nos da al mismo autor de la gracia, para que tomemos de él aquel espíritu de caridad que nos haga vivir la vida de Cristo y amar a todos los miembros del cuerpo social. Comulgar nos hace tomar la vida de Cristo y vivir ese espíritu de caridad amando a los demás, amando a los miembros del cuerpo social. Es decir, ya no solamente me transformo en otro Cristo por recibir a Jesús en la Eucaristía sino que me tengo que preocupar de los demás. Los demás ya son parte de mi vida. Y eso ya lo decía la segunda lectura, ¿no? La segunda lectura nos decía que justamente al recibir el cuerpo de Cristo de alguna manera somos un cuerpo unidos nosotros también. Bueno, parecería entonces que recibir a Jesús me tiene que comprometer con los demás, sí o sí. Y el tercer pensamiento que quería compartirles ya es más cercano. Es del Papa Benedicto XVI. Y Benedicto XVI decía que tenemos que tener coherencia eucarística. Coherencia eucarística. Vieron que nosotros hablamos de la coherencia cuando alguien vive de una manera y piensa de esa manera. Es decir, es coherente entre lo que dice, entre lo que piensa y lo que vive. Bueno, el Papa Benedicto nos dice que tenemos que vivir la coherencia eucarística. Es decir, tenemos que vivir de acuerdo a lo que celebramos y a lo que recibimos. Y si recibimos a Jesús en la eucaristía, sí o sí tenemos que vivir como esa eucaristía que recibimos. También, de nuevo, tenemos que ser pan de vida para los demás. Por eso, yo pensaba que estos tres autores, uno del siglo V, otro del siglo XX, otro del año 2007, del siglo XXI, nos están diciendo, en realidad, los tres lo mismo. Comulgar me obliga necesariamente a transformarme en aquello que recibo. Si yo comulgo y recibo el cuerpo de Cristo ahora en la comunión espiritual, en este tiempo, me tengo que transformar en otro Jesús. Tengo que ser pan para el hambre de hoy. Tengo que ser pan para los necesitados de hoy. Tengo que dejarme comer, dicho de manera simbólica, por tantos hermanos que necesitan, como el Señor Jesús se deja comer en cada misa. Transformarnos en aquello que recibimos. Y de esta manera, preocuparme siempre por los miembros del cuerpo social, como dice el Papa Pío XII, que en realidad es, no puedo desentenderme de las necesidades de los hermanos. Ese es el modo distinto en el que este tiempo celebramos Corpus Christi. No podemos comulgar a Jesús recibiéndolo en la Eucaristía, en las misas de nuestras parroquias. Todavía no podemos juntarnos para celebrar la misa. Pero sí, a través de la comunión espiritual, Jesús entra en mi vida. Y en este tiempo, con cada gesto de caridad, me estoy pareciendo un poco al Señor que recibo en la comunión. Y termino. Leímos un evangelio que es el discurso del pan de vida. El discurso del pan de vida es del capítulo 6 de San Juan. Y va enseguidita después de la multiplicación de los panes. Parecería que no se puede desligar, no se puede separar la Eucaristía del hambre del mundo. Por eso, el discurso del pan de vida viene después de la multiplicación de los panes. Quiere decir que entonces la Eucaristía tiene que ver con el hambre del mundo. Pidámosle entonces juntos al Señor que en este tiempo de pandemia, en este tiempo raro en el que celebramos la solemnidad y cuerpo y sangre del Señor, seamos pan para tantos hermanos. Seamos de verdad pan para el hambre de hoy. Dejémonos transformar por el Señor que comulgamos y entonces que nuestros hermanos vean en cada gesto de caridad al mismo Señor que sigue presente entre nosotros y nos acompaña en este desierto de la pandemia. ¡Gracias!